Sí, así como tú dices, toca sufrir, esperar resultados, que es lo que nunca un equipo desea, pero bueno, en este caso nos toca, esperemos que el resultado sea nuestro favor y podamos clasificar a octavo. El profe siempre me pide en la derecha, pero el ritmo del partido pide que me cambie de punta, que juegue por otros sectores, pero nada, lo hago bien, como por izquierda, por derecha, enganche, puesto que lo he venido haciendo de pequeño, pero nada, también con mis compañeros que nos entendemos, él me dice, cruzate, nos cambiamos y nada, siempre bien. Mi persona alegre por lo que tenía tiempo sin marcar gol, menos con la selección y nada, contento por eso.